3, 3, 19 El 15, ¿qué te pasa? Lo trae Octavio ¿Todo, no? Sí, es el 220 el que falta 2, 18 2, 17 2, 18 2, 18 2, 18 2, 14 Hay que esperar un tiempo Ok 2, 13 2, 12 2, 12 2, 18 2, 18 ¿Todo, no hay nadie más atrás? No hay nadie entremedio Uhhh, brígido Alcánzame, bobón Voy ¿Qué número es? ¿Qué número es? No sueltes en nada ¿Todo, no hay nadie más? Ahí, ¿no? ¿Todo, no hay nadie más? No hay nadie más Qué número es? A ver ¡Vamos! 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 ¡Vamos!